Básicamente nuestra visita nos ha permitido ver las proyecciones de saneamiento del programa tan importante para todos y saber que se va a aumentar la capacidad de la planta, que va a haber un centro interactivo para la educación del medio ambiente, que va a ser de suma importancia para nuestra provincia y sobre todo para ir educando a las futuras generaciones sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Es una muy buena iniciativa y por parte del programa le vamos a colaborar sin duda alguna, porque todo esto es por beneficio del país y así mismo el señor presidente Ortizos desea que trabajemos en conjunto y llevemos este país adelante.